y supuso un cambio muy importante una cristalización de todas las enseñanzas que yo ya había tenido antes fue como un punto de inflexión además muy importante sí lo cierto es que lo fue y lo mejor de todo es que he notado todos esos cambios ya no sólo en mí sino en los de mi alrededor porque cuando tú te transformas sin querer transformas lo que tu alrededor vale sin forzar a las demás personas que era lo que yo intentaba era cambiar al que tenía enfrente y al final el cambio está en ti un cambio de vida total aprender a vivir aprender a sentir aprender a ser yo el cambio es maravilloso es un yoga aplicado nosotros llamamos el yoga urbano no es aplicado a la vida el yoga no es lo que pasa aquí lo que hacemos aquí es como como vivimos cuando salimos de aquí no entonces te introduce muchos temas de consciencia de lo que dices de lo que haces de lo que piensas y luego también es ver que todos somos lo mismo y entonces como que el amor es el no sé para nosotros ese sentimiento un poco que es el que tiene que mover el mundo y las energías entonces para mí ha sido muy transformador grande mi experiencia es familia yo lo resumiría con esa palabra familia aquí encontrado gente que eso que es mi familia del dharma mi familia como si los conocieras de toda la vida aparte de que he aprendido todos los fundamentos y todas las herramientas que nos conducen al yoga aparte me ha cambiado la vida porque me ha ayudado a conocerme más a mí misma y eso se nota en el exterior aquí con este curso he tenido la certeza de que estoy en el camino y un camino en el que esto en el que me encuentro acompañado que es lo que quería es como un despertar cuando empiezas el curso estás buscando un camino y cuando estás haciendo el curso te das cuenta que el camino se está desarrollando ante ti aunque no eres muy consciente todavía de dónde estás pero te está está haciendo ver el camino que vas a recorrer fue un cambio definitivo y ya mejor lo que no sabía de escribir cuando iba allí pues ahora lo tengo claro ha sido una experiencia clarificadora para mí realmente me ha cambiado la vida tengo que buscar dentro y que buscando dentro pues me llega justo lo que no me llegaba estando en cuya vivimos resignados como esclavos